Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de una entidad y de una iniciativa que va a llevar a cabo el próximo 19 de noviembre coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Esta noche nos acompaña la presidenta de Mujeres Artabras para contarnos sobre la entidad y también sobre esta iniciativa que se llevará a cabo el próximo día 19. Así que sin más dilación pasó a darle la bienvenida a Marga Carballo, presidenta de Mujeres Artabras. Marga, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, antes de nada y antes de conocer en qué va a consistir esta jornada titulada El emprendimiento es para todas. Cuéntanos un poquito, porque la entidad de la entidad Mujeres Artabras nace hace nada. ¿Cómo surge la necesidad de crear esta entidad? Vale, pues surge ya hace dos años. Hace dos años yo y otra emprendedora veíamos la necesidad de crear un grupo de mujeres que estuviéramos en la misma situación emprendiendo con la dificultad también de conciliar y empezamos pues primero llamando a conocidas. Vale, entonces el primer año empezó como un grupo de emprendedoras que nos hemos hecho amigas y que teníamos muchas cosas en común y que nos ayudábamos unas a otras comprendiendo un poco la situación de cada una y de apoyo emocional más que nada. Pasó un año y claro hablábamos entre todas que si queríamos crecer, si queríamos hacer cosas y que esto pues fuera un poco para todas, ¿no? Pues teníamos que formalizarlo de alguna manera, con lo cual decidimos pues darlo de alta como asociación sin ánimo de lucro en la Junta y pues eso fue en enero de este año. Con lo cual no llevamos ni un año realmente trabajando como asociación en sí misma. ¿Pero qué valoración haces de estos meses que lleváis trabajando? Mira, la valoración es súper positiva. Esa idea que nos surgió a nosotras en un café nos dimos cuenta que todas las que venían tenían la misma idea pero bueno pues nadie se animó en su momento. Me viene a la cabeza yo cuánta falta hacía una asociación como esta pero bueno nadie dio el paso. Entonces bueno pues también nos satisface saber que la verdad de ese paso ha hecho que muchas otras personas que tenían lo mismo en su cabeza pues hayan dicho ah pues ahora es mi oportunidad, ahora es el momento de participar y formar parte de una asociación de mujeres emprendedoras. ¿Cuántas personas, por cuántas mujeres está integrada la entidad? Como decías, nace hace dos años, desde enero se constituye, por lo tanto a día de hoy ¿cuántas sois las que estáis? Alrededor somos casi 40 socias, ya bueno incluidas dentro de la asociación, en cuanto pusimos la asociación como un ente ya por real, pusimos una cuota para entrar que son 10 euros al mes, también eso fue algo que también quisimos hacer algo que no fuera un gasto muy grande pero que si proporcionara pues tesorería para poder hacer cosas ¿vale? Y entonces bueno empezamos por ahí, ya éramos ya antes de ser asociación dada de alta o constituida ya éramos unas 20, entonces crecimos el doble en este año ¿vale? Vamos a poner así que el crecimiento está en los duplicados asociados. Bueno, buena señal, duplicado en tan poquito tiempo. El ámbito geográfico, son mujeres de Narón, de la comarca, ¿a quién acoge esta integrada? Mira, sobre todo son Narón Ferrol pero también hay emprendedoras de Neda, de Ares, emprendedoras que nos han preguntado también de Cedeira, sabemos que a lo mejor otras emprendedoras que están en pueblos un poco más lejos, también les interesa formar parte de una asociación como la nuestra. Sí que es cierto que el grosso del emprendimiento están en Narón y Ferrol pero también hay algunas de Neda, de Fene, de Ares que también se han unido a nosotras aunque son menos volumen pero también las hay. ¿Cuál es el objetivo de Molleres Artarás? El objetivo principal es colaborar entre nosotras, ayudarnos. Nadie mejor que nosotras nos vamos a entender. Yo he participado en grupos de networking, otro tipo de asociaciones donde hay mujeres y hombres y sí que es cierto que la comprensión y la empatía que he sentido en este grupo no lo he sentido en otros. Hay cabida solo para mujeres, ¿verdad? Sí, en este caso solo para mujeres, sí. ¿Cuáles son las principales trabas que se encuentra una mujer emprendedora? Mira, te cuento una anécdota. La primera reunión que hicimos, la primera del todo antes de ser asociación, pues creo que nos reunimos en mi centro, yo tengo una academia, entonces había un espacio grande, nos reunimos unas 12 personas, 12 emprendedoras. Y entonces un poco contamos todas cuál era la razón del emprendimiento, por qué habíamos emprendido. Y la mayoría, puedo decir un 90%, la razón había sido sus hijos. Es que emprender y conciliar son dos términos que pueden ir en una misma frase o en una misma vida. Puede ser, yo por la experiencia y un poco la experiencia de todas mis compañeras va ahí. Muchas veces, claro, el tener un trabajo en el que tengas un horario que no sea flexible, pues te limita un poco a lo mejor a poder ser madre. Aunque el autónomo trabaja 24 horas, sí que es cierto que puede flexibilizar un poquito más su horario y eso puede ayudarle a conciliar, a seguir creciendo como persona, como profesional y al mismo tiempo poder conciliar y estar más tiempo con sus hijos. En ese encuentro en el que mantuvisteis pues algunas de las integrantes de Mujeres Ártabras, sacáis por tanto algunos pues consejos para poder emprender, conciliar y que la cosa siga con éxito. Sí, a ver, las que estábamos allí lo habíamos hecho un porcentaje muy alto. Por esa razón y seguimos, seguimos con nuestras empresas y nuestros hijos han ido creciendo viendo a su madre como emprendedora y sí que es una alternativa. A veces parece que el emprendimiento, los jóvenes no lo tienen como una alternativa, pero es una alternativa súper válida, genera trabajo, genera crecimiento a un sitio donde estemos. Una de las razones que nos movió también es decirle a la gente joven que aquí se pueden quedar, que Ferroterra no se está muriendo, sino que hay crecimiento, hay apoyo y eso se ve con el montón de empresas que hay, pero que a lo mejor no se visibilizan, se ven solo las grandes empresas, pero hay mucha empresa pequeñita que está generando empleo y que permite que los jóvenes se queden y nosotras queremos, es uno de nuestros objetivos, no queremos que nuestros hijos se vayan de aquí, queremos que trabajen aquí. Emprender en la comarca, en Ferrol Terra, es difícil, por tanto, o dentro lo que cabe, si buscas una buena idea. Al final es tener una idea, tener ganas de llevarla a cabo, buscar recursos, hay muchas ayudas, hay ayudas tanto a nivel de la Junta como ayudas a nivel local, que te pueden permitir también tener una tesorería y poder llevar a cabo tu negocio. información de este tipo, también se puede encontrar la gente que decida desplazarse hasta Mujeres Ártabras para conocer, pues cuáles son las opciones que tienen para poder sacar adelante su negocio. Ese es uno de nuestros objetivos, actualmente no tenemos una persona sin nada que pueda dar esa información, pero sí que uno de nuestros objetivos es poder tener contratada a una persona que pueda ayudar a esas personas que quieran emprender, poder hacer una pequeña incubadora de esa gente joven que quiere empezar, que todavía no es autónoma, no se ha dado de alta, pero quiere empezar, tiene una idea de negocio, pero no sabe muy bien por dónde ir y poder asesorarla. Es algo que tenemos a futuro y que queremos, hasta el momento no pudimos, pero sí que es una de las cosas, uno de nuestros objetivos a futuro. Retos propuestos ya no tan futuro, no queda nada para cumplir este 2024. ¿Qué retos os proponéis a lo largo del próximo curso? A ver, queremos hacer muchos proyectos de formación en el que pueda ir cualquier persona que quiera formarse. Ejemplo de ello está el evento que hablaremos después de él. Ahora, sí, sí. Y queremos también tener una pequeña incubadora de emprendimiento, de personas que quieran emprender y poder ayudarlas y guiarlas, pues ya con una persona que sea su mentora y que pueda ayudarla, y después a nivel de subvenciones tener también un experto en esa área para que puedan asesorarles. Queremos también tener como una base de datos curricular para que nos puedan enviar sus currículums y si cualquier asociada, porque ya nos ha pasado, necesita contratar el poder tener nosotros ya internamente una base de datos y poder tirar de ahí. Y queremos tener más socias, evidentemente. Para hacer todo esto se necesita tener más socias, más asociadas, que nos puedan permitir tener también ese potencial económico para hacer todos los proyectos que tenemos por delante. ¿Y cómo se puede hacer una persona que ahora mismo te está escuchando, una mujer emprendedora que le gustaría formar parte de Mujeres Artabras? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente enviarnos un correo electrónico a info.mujeresartabras.com y en ese correo electrónico ya lo recibimos varias de las asociadas y le contestaríamos un poco con todas las dudas que pueda tener de la asociación. Le damos también un dossier donde aparece un poco todo esto que te estoy contando, objetivos, el objetivo de esta asociación, quiénes están dentro, por si quieres saber también qué tipo de perfiles hay dentro de la asociación. Y a partir de ahí se cubre una ficha de alta y se hace el pago de los 10 euros del primer mes y ya entra dentro de la asociación y tenemos un grupo de WhatsApp que es donde ya empezamos a hablar de todos los proyectos, de las cosas que vamos haciendo. Y de esos proyectos seguro que hablaron sobre la jornada El Emprendimiento es para Todas, que como decíamos el próximo 19 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, se va a llevar a cabo esta jornada. ¿Cómo surge la iniciativa de llevar a cabo esta jornada y en dónde se va a celebrar? Inicialmente pensamos en un evento de presentación de Mujeres Ártabras, porque realmente no hicimos una presentación oficial de la asociación, pero después empezamos a dar vueltas y salen ideas, a hacer un brainstorming entre todas y bueno, se ha liado lo que tenemos ahora aquí, o sea, primero va a ser un pequeño evento y ahora ya empieza a ser un gran evento. La asociación está en el Consejo de Narón, entonces aquí en primero recurrimos para ver cómo nos podían apoyar ha sido al Consejo de Narón, que habéis contado con el apoyo de ellos, de Marían en concreto, para llevarlo a cabo, será en el Auditorio, en el Auditorio de Narón, allí utilizaremos todas las salas que tiene el Auditorio, porque habrá charlas dentro del Auditorio mismo, habrá talleres para niños en otra aula y talleres más de movimiento, de yoga, de mantenimiento corporal. A ver de todo. Vamos a empezar. A las 9 de la mañana se genera la apertura de puertas y a las 10 menos cuarto empieza el acto oficial en el que asistirá la alcaldesa de Narón, Marían Ferreira. Tras ese acto oficial, ¿qué es lo siguiente? Vale, ya empezamos con la primera formación, va a ser una formación de gestión del tiempo. Importante, aspecto muy importante. Importante para todos. ¿Por qué el evento se llama Emprendimiento para todas? Para todas las personas que quieran venir y que quieran formarse en habilidades para la vida. Porque toda la formación que hay dentro del evento te sirve igualmente, si eres emprendedor, como se entiende de generar una empresa, construir una empresa, como si tienes un trabajo en el que también tienes que tener unas habilidades para desarrollar tu trabajo. Entonces la idea y el enfoque va un poco por ahí, el desarrollo de esas habilidades con los diferentes talleres. ¿Esto a qué hora sería? El primer taller empieza a las 10, 10 y media. Entre las 9 menos cuarto y las 10 y media es un poco la presentación. El primer taller empieza a las 10 y media, es de gestión del tiempo. Posteriormente, ¿qué habrá? Después tendremos un taller más de mantenimiento. O sea, que la gente tiene que ir cómoda. Cómoda, sí. Importante. Yo intentaría ir cómodo. Porque vamos a combinar, la idea también es trabajar mente y cuerpo. Entonces vamos a combinar formaciones como más teóricas, aunque sí que es cierto que todas las van a ser muy prácticas. Y después más del tema cuerpo, trabajar el cuerpo. Que también es muy importante porque el estrés está en nuestros días y estamos viendo que pasa factura, tenemos que saber controlar, tranquilizarnos y todo saldrá mucho mejor. Exactamente. El equilibrio. El equilibrio es fundamental para tu día a día, tanto personal como profesional. Posteriormente. Después habrá un café networking, donde todos los asistentes podrán conocer a otras asistentes y ahí puede salir cualquier lazo, tanto puede ser como profesional como personal. El conocerse un poco más, de una manera más directa. También al conocernos a nosotras tendremos un stand donde cualquier persona que quiera información sobre la asociación, pues estaremos allí también para contarle. También podrán inscribirse. Y podrán inscribirse allí, sí. También me estás hablando de iniciativas que se están llevando en esa jornada, pero como comentabas, también están pensados en los niños y que las mujeres que quieran ir y tengan que conciliar puedan dejar ahí a sus hijos. Sí, eso es. Pocos eventos de este tipo de emprendimiento y tal. Se nota que está hecho por mujeres. Tienen en cuenta esa parte, exactamente. Claro, para nosotros la conciliación es fundamental. Además es que se celebra un domingo. Claro. Entonces, primero, hemos decidido celebrar el domingo porque coincidía el día de la mujer emprendedora, pero también porque creemos que es más fácil poder asistir con el hándicap de que puede ser que estés con tu familia. Entonces, ya no hay disculpa. Si tienes que traer a tu familia porque no pueden quedar con nadie más y tú quieres venir a formarte y venir a pasar un domingo con nosotras y aprender y desarrollarte personalmente y profesionalmente, el que tengas hijos no va a ser un problema. Por eso hemos puesto los talleres de conciliación. No sé si me queda algo. Después me hablabas de esa sesión sobre el cuidado de la mente y el cuerpo. Sí, a la una hay una, después del café, hay una de marketing y, bueno, sobre todo van a hablar de redes sociales, que por eso es algo que también todos tenemos seguramente, a nivel personal y profesional. Entonces, va a ser una formación muy útil para todos los que utilicemos redes sociales y también va a hablar de Google Business, pues también para cualquiera que pueda utilizar el Google para su empresa, pues sobre todo para tema local, pues que sepa un poco la importancia de eso. Y después ya paramos ahí dos horitas para comer y ya iniciamos con los talleres de la tarde. ¿Qué talleres serán los que haya por la tarde? Vale, por la tarde también empezamos con un taller de cuerpo. Va a ser un taller de yoga, pero donde vamos a trabajar también mente y cuerpo. Y después haremos también un taller muy divertido, que lo imparto yo, por eso puedo decir cómo es, que es para trabajar las habilidades emprendedoras. Pero como decía antes, no hace falta tener una empresa para trabajar tu habilidad emprendedora. ¿Un emprendedor qué características tiene? Un emprendedor tiene que ser creativo, un emprendedor tiene que saber trabajar en equipo, tiene que ser resiliente, tiene que saber gestionar su frustración. Y esas habilidades también las necesita alguien que no sea emprendedor. Entonces, vamos a hacer un taller muy dinámico, muy manual, no va a ser nada teórico, vamos a jugar, vamos a volver a ser niños y vamos a ver si realmente seríamos capaces de gestionar todas esas habilidades a través de hacer un proyecto de empresa. ¿Y sigue? ¿Continúa? ¿Hay más cosas o con esto ya? Después acabamos ya con otro café networking y ya cerramos ya la sesión. ¿Qué objetivos se proponen una vez finalizada esta jornada? ¿Cuál es la idea de la gente que vaya ahí? ¿Con qué objetivos o prismas creen que se debe de quedar aquella persona que vaya a esta jornada? Primero, el primer objetivo es que la gente aprenda cosas nuevas. Por eso un poco los talleres. Y con los niños igual, también hemos hecho talleres muy educativos. No son talleres solo de lúdicos, de... pues dejo al niño ahí para que me lo cuides. No, van un poquito más allá. Los niños también van a aprender cosas, también van a desarrollar sus habilidades. Entonces, yo me encantaría que la gente se quedara con la diversión del día, el que se lo pasen bien, el que se lleven cosas nuevas, el que hayan aprendido cosas nuevas. Y después, otro de nuestros objetivos es que nos conozcan como asociación y cualquier mujer que esté emprendiendo quiera formar parte de nuestra asociación. Un aspecto importante, esto no tiene ningún coste, es gratuito. Es gratuito, sí, lo financiamos todo con la asociación. Hemos pedido una ayuda, en este caso es una ayuda del Consejo de Narón, pero todavía no sabemos si podemos tenerla, porque ya sabes cómo va esto de las subvenciones. No siempre van al mismo ritmo que... La burocracia tarda muchísimo. Entonces, se ha pedido, pero bueno, de momento lo vamos a costear nosotros. Si después conceden la subvención, pues sí que hay una parte que puede costear la subvención. Por otro lado, aquellas personas que estén interesadas en poder asistir este domingo 19 de noviembre, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden inscribir? Porque sí que, a pesar de que es gratuita, hay que inscribirse. Hay que inscribirse porque en algunos talleres hay plazas limitadas, ¿vale? Como te decía, hay talleres que se hacen en aulas que no tienen capacidad para mucha gente. Entonces, sí que necesitamos que se inscriban para ya, pues si se ocupan todas las plazas, ya no podrán inscribirse en ellas. Entonces, para inscribirse hay un formulario de fonos que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Está para que puedan, tanto en Instagram como en Facebook, poniendo Mujeres Ártabras. Mujeres Ártabras, y ya encuentran nuestras redes sociales y ahí tendrán el enlace para poder inscribirse. Y si no, pues cualquier persona que quiera, que no tenga redes sociales, un correo electrónico, al mismo correo que dije antes, de info.mujeresártabras.com, y nosotros le pasamos el enlace para que se inscriba. El curso, que será el próximo 19 de noviembre, que esperemos que cuente con el apoyo del Ayuntamiento en esa parte económica, y la idea es que una vez iniciada ya esta primera iniciativa, es continuar con otras actividades a lo largo del año. Sí, claro, nuestros objetivos ya a partir de aquí es seguir haciendo formaciones que puedan ser del interés de cualquier emprendedora, y llegar a tener esa incubadora de nuevo emprendimiento, que es un poco también de nuestros objetivos. Y inicialmente esos son nuestros principales objetivos. Volviendo a hablar de esta jornada, el emprendimiento es para todas. Destacar que se me había olvidado que todas las clases impartidas es por gente de la asociación. Sí, solo hay una persona que es externa, que viene de Executivas de Galicia, que es otra asociación de mujeres emprendedoras. El resto, todas las personas que imparten los talleres están dentro de la asociación. Nos gusta dar valor también a las personas que tenemos dentro y creemos que tenemos capacidad y potencial como para estar ahí. La idea es que si surge, sale bien esta iniciativa que se va a llevar a cabo, volverla a repetir. Sí, nos gustaría. No lo hemos pensado mucho, la verdad. Poco a poco, ¿no? Como vaya viniendo. Porque no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, hasta ahora la verdad es que estamos muy contentas con las inscripciones que ya hay. Hay bastante gente inscrita. A algún taller de niños ya no hay plaza. Con lo cual... Que se den prisa. Que se den prisa. Que ya hemos cerrado plazas. Y sí que es cierto que queremos que la gente participe, venga. Hay muchos talleres en los que hay plazas sin problema, pero que se apunten ya. Y la idea, hombre, no lo habíamos pensado, pero viendo un poco cómo va, podemos repetirlo cada año. Y cada año ir haciendo diferentes ponencias, ir viendo lo que la gente demanda y repetirlo cada año. Poco a poco se irá viendo. ¿Quién sabe? Estaremos, seguiremos atentos de qué es, cómo va, cómo ha ido, las cuales van a ser las siguientes iniciativas. Con el objetivo primordial de ayudar, de hacer que una mujer pueda emprender y a pesar de tener hijos se sienta apoyada. Y supongo que, como ya habéis pasado otras por esas mismas circunstancias, es una manera de saber que sí que se puede. Sí, sí. De hecho, a ver, hay gente de todas las edades, emprendedoras que llevan muchos años, otras que están empezando. Y todas nos aportamos, todas, porque las que están empezando tienen energía, están ahí con ganas de aprender, de hacer cosas. Las que llevamos más tiempo tenemos la experiencia. Entonces, eso se equilibra y se hace un grupo muy guay. Marga Carballo, ha sido un placer tenerte esta noche en este espacio abierto. Que vaya genial y estaremos atentos de todas esas iniciativas que llevaréis, que estoy segura, que van a empezar a hacerse constantemente por el éxito que van a tener, seguramente. Gracias por venir. Gracias a ti. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles, antes de finalizar, que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en nuestro canal a la carta de YouTube, o también a través de la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.